El cuadro amarillo se alista para recibir el domingo a las 5 de la tarde al Deportivo Cuenca en el Monumental. Bueno, sabemos que Deportivo Cuenca tiene muchos jugadores muy buenos, jugadores muy jóvenes que se aplican tácticamente, corren mucho, pero bueno, nosotros estamos también pensando en hacer lo nuestro. Sabemos que Jairo tuvo una pequeña lesión, yo creo que uno como profesional tiene que trabajarnos, así sea el puesto que no sea de uno, pero bueno, toca hacer las cosas de la mejor manera, como uno la ha venido trabajando, yo creo que la oportunidad está ahí, toca aprovecharla. Barcelona no podrá contar con Michael Jackson, Quiñones ni Carlos Ureso por suspensión, mientras que por lesión están descartados varios meses Rubel Oyola y Jairo Campos.